La verdad que es un placer, yo te sigo a través de Facebook por todo lo que realizas, por todo lo que comentas y el tema de hoy puntualmente tiene que ver con la bancarización. Hay temas que son puntuales, hay temas que falta información, hay temas que la gente no sabe realmente lo que implica la bancarización, lo perjudicial que es la bancarización, por eso tu presencia esta madrugada aquí en la Radio País. La presencia esta madrugada de Nicolás Álvarez Moya, de Walter Martínez, en la afirmación de la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. Y ahora entramos en tema, bancarización obligatoria. ¿Qué se entiende por bancarización? ¿Por qué es bancarización obligatoria? ¿Y qué ocurre con esas firmas que están recolectando ustedes en todo el territorio nacional? Bárbaro. Como decía hace un ratito, esta es una ley del 2014, gobierno de Mujica, cualquiera la puede leer, entran a Google y ponen ley 19.210, 19.210 y a partir del artículo 9.10 empiezan los deberá, 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 deberá. Esta es una ley totalitaria, esta es una ley vergonzosa, esta es una ley única en el mundo. Por favor, escuchen esto y coméntenselo a todos los que ustedes conocen. No existe en ningún otro país del mundo ley de bancarización obligatoria. No existe en ningún otro país del mundo ley de bancarización obligatoria. Y esto lo instaló el Frente Amplio en el gobierno de Mujica, el que quería nacionalizar la banca. El presidente más pobre del mundo. El más pobre del mundo, el que nos habla siempre contra el consumo, entregó al pueblo uruguayo a la banca. Y fundamentalmente a la banca internacional, porque están destrozando el Banco República. Que ese es otro tema, es un tema lateral. Pero a la gente que le importa, y a mí también me importa el Banco República, que es el banco nuestro, es el Banco País, lo están desguazando para entregarnos a la banca privada. Ahora, tampoco a mí, a nosotros no nos sirve que sea hacia el Banco República. No, nosotros no permitimos que se ataque nuestra libertad, que se coarte nuestros derechos. No podemos permitir que nos obliguen a bancarizarnos. El que quiera vivir a través de un banco, el que quiera vivir con una tarjetita, que lo haga. Ahora, que no nos obliguen, porque ese es el problema. Por eso no es un control que hay sobre cada uruguayo. De lo que haces, de lo que gastas, de lo que tenés. Por supuesto, por supuesto, esto forma parte del control total. Esto está pasando, esto está muy relacionado con el nuevo orden mundial. Está habiendo una entrega, está habiendo una destrucción de los estados nacionales y una entrega al capital. Una entrega al capital privado de todos los ciudadanos. Y dentro de esa entrega está el control total de los ciudadanos. Todo es control total. La tarjetita del supermercado, esa de puntos, es para saber todo de ti. Todo, las cámaras, todo forma parte para controlarnos. Cada vez más. Uno cree ingenuamente muchas veces que es por nuestro bien. No, señores. Pero eso falta de información. Eso falta de información. Por eso provicemos este medio de comunicación, que es la radio, para informarnos. Pero hábilmente te lo venden como progreso. Absolutamente. Como comodidad. Que es para tu bien. Pero nadie te dice que tú, al no tener tu plata, tú perdés tu soberanía personal, tu soberanía económica. Claro. Porque toda la vida, acá no estamos, repito, nosotros no estamos en contra de la banca. Estamos a favor de la libertad. Que cada uno tenga, si quiere, una parte de su dinero dentro del banco, pero el que quiera tener otra parte de su dinero o todo el dinero consigo, lo pueda tener. Porque vos tenés que tener disponibilidad de tu dinero. Es mi libertad. Es mi libertad. Y esto es, por eso primero es un tema filosófico que la gente tiene que entender. Tú primero es tu libertad. Tu dinero es tuyo. Te lo ganaste con tu laburo. Te lo ganaste porque vendiste una propiedad, porque es una pensión, porque es una jubilación, por lo que sea. Es tuyo. No te pueden obligar, como este Frente Amplio, entreguista, que está logrando, nos están entregando a la banca. Porque ¿sabés a dónde van? Van hacia la eliminación del dinero físico. Nosotros tenemos las palabras exactas de Vergara y de Astori diciéndolo. Lo que pasa es que casi después se borró todo esos archivos. Nosotros tenemos las palabras exactas. En un momento lo dijeron. Y ese es el camino. En realidad, la bancarización obligatoria es un escalón para llegar a donde quieren llegar. Que es que ninguno de nosotros tenga más billetes, monedas. Va a dejar de existir. Nos llevan hacia eso. Están usando este país como territorio de experimentación a nivel mundial. Lo mismo que pasa con la droga del PP. Uruguay está siendo campo de experimentación mundial. Y esto es lo más terrible que está pasando. La bancarización obligatoria es lo más terrible que está pasando en Uruguay. Tan terrible es que los medios de comunicación más importantes nos tienen totalmente censurados. Por eso, Gustavo, yo te quiero dar las gracias. Porque son de los pocos medios, de los pocos programas en Montevideo que nos entrevistan. Solamente un puñadito de radios del interior nos ha llamado durante este año y medio de lucha. Y acá en Montevideo casi no hemos tenido entrevistas. ¿Y por qué no los invitan? Porque justamente, porque acá hay una entrega fabulosa del pueblo uruguayo. Acá hay un montón de dinero de por medio. ¿Qué pasa con los periodistas? ¿Qué pasa con la radio? ¿Qué pasa con la televisión? Están totalmente vendidos. Totalmente vendidos. Porque este es el tema central y en vez de hablar de las pavadas que hablan en la televisión, tendrían que hablar de temas como estos. Estos son centrales. Están entregando a la población uruguaya y los periodistas miran para otro lado. El nivel del periodismo en Uruguay es de los peores del mundo. Sin lugar a dudas. No puede ser que los periodistas no nos llamen, no hablen con nosotros, ni siquiera nos mencionan, Gustavo. ¿Por temor a perder el trabajo? Por temor a perder los beneficios del dinero de las empresas públicas, el dinero del Estado, la pauta publicitaria, la intendencia. O sea, todos disfrutan, viven de la plata del gobierno, de la intendencia. Ojo, también están los bancos, las financieras, las empresas de POS, amigas del gobierno, las familias amigas del gobierno. Esto está manejado por un grupito de familias. Entonces, acá hay una entrega del pueblo uruguayo y por plata, los medios, y fundamentalmente los medios más importantes, la televisión, no habla nada. Nada. Por eso te digo, como te dije hace un rato, Gustavo, la situación en Uruguay es dramática. Y el único cambio puede venir a través de la gente, que haya un despertar masivo de la población y se dé cuenta a dónde nos están llevando. Bien, acá me preguntan, ¿dónde se puede firmar? ¿Dónde están las listas para poderla firmar? Perfecto. Dice Estela del Cordón. Perfecto. Este es un movimiento único. Realmente estamos haciendo historia. Nosotros no tenemos el apoyo de ningún partido político, de ningún gremio. Acá somos orientales comunes de todo el país. ¿Cuántas firmas se necesitan? Por favor, déjame cerrar este tema. Entonces, ¿qué pasa? No hay un aparato que imprima papeletas. No tenemos un aparato de gente, un aparato económico que imprima papeletas y entreguemos. No. Acá todos tenemos que imprimir nuestras papeletas. Hay voluntarios. Si la persona no tiene dinero, puede recurrir a un voluntario, que también es una persona común, pero que ha dispensado, tomado parte de su hielo y ha impreso papeletas para la gente a su alrededor. Lo que quiero decir es, tienen que entrar a la página nuestra, donde está en la lista de voluntarios, y si pueden, sacan ustedes su propia copia, su propia papeleta para imprimir. Nuestra página web es, bien sencillo, www.noalabancarizacionobligatoria.com Repito, www.noalabancarizacionobligatoria.com Sin tildes, todo seguido. Nos encuentran bajo el mismo nombre en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube. No a la bancarización obligatoria. Si no, se pueden contactar conmigo, que estoy en todas las redes sociales. Mi nombre es Nicolás Álvarez Moya. Nicolás Álvarez Moya, Moya con M-E-Y. Y yo les paso el link. Tienen que ir a un link, que está en internet, para descargar la papeleta. Es una hojita que tienen que imprimir y hay que firmar como la credencial. Esto es muy importante. Exacto. La única firma que sirve, no se apuren. Porque para ir a un plebiscito, porque vamos a un plebiscito, ahora explico bien qué es. La cantidad de firmas que hay que contar. Pero tienen que firmar como la credencial. Por eso hay que hacerlo junto a la credencial. A mí me pasó. Nos pasa todo. Tenés que abrir la credencial. ¿Cómo firmé? ¿Cómo firmé en esa época? El sistema, la verdad, el sistema es ridículo. El sistema es ridículo. Le digo más, estoy convencido que el sistema está hecho para que nadie llegue a las firmas. Ahora, ¿qué importancia tiene que sea igual a la firma de la credencial cívica? Si tenés el nombre y el documento. Es lo que te quiero decir. Para mí el sistema está hecho... Con el paso de los años cambiamos. La firma mía no es la misma de cuando saqué la credencial cívica. El sistema está hecho para que... Yo estoy convencido. Esto lo digo yo a título personal. Estoy convencido que está hecho para que la democracia directa en este país no funcione. Está puesto. Está muy lindo. Está puesto. Porque, por ejemplo, Chile. A mí me entrevistó una chilena del Ministerio del Interior muy interesada en estos sistemas de democracia directa de Uruguay. Porque en Chile no tienen. No tienen referéndum. No tienen plebiscito. ¿Está? Entrevistaron y ya quedaba maravillada. Y le digo, ojo, no te creas que todo lo que ves, todo lo que renuce es oro. O sea, están los mecanismos. Pero es prácticamente imposible que llegues. Y les voy a poner un ejemplo. Los medios de comunicación, salvo programas como el tuyo, en general el 99% no nos menciona. Nunca nos llamó, ni siquiera nos nombra. En los informativos, por ejemplo. ¡Olvídate! ¡Olvídate! ¿Cómo le llegas a la gente? Redes sociales, Whatsapp, videos de YouTube, Facebook. Bárbaro. A mi madre no le vas a llegar con eso. A muchos públicos... ¿Qué pasa con la gente adulta en la calle que me escucha a mí, por ejemplo? Bueno, ya te digo. La gente grande, que no maneja tarjeta. Ojo, ojo, por Whatsapp te llega muchas veces el mensaje. Pero ¿qué pasa? Con que te llegue una vez un videíto en el año, no te terminan moviendo. Este es un pueblo también difícil de moverlo. Tendría que haber una presencia mediática mucho más importante, como pasa en Buenos Aires, que el muerto se tima encima de la mesa y se habla de todo. Al hueso. Bueno, en Uruguay no pasa. Acá toda la porquería la esconden debajo de la cumbra. Pero entonces después no nos quejemos. Después no nos quejemos. Y además, por eso te digo que está difícil por todos lados. El sistema político trabajando en contra del pueblo, el pueblo dormido y los medios de comunicación callando. O sea, tenemos la tormenta perfecta. Estamos en la tormenta perfecta. Entonces yo lo que siempre aviso, le pido a la gente que despierte, que haga algo, que esto depende de nosotros. Tiene que haber un despertar masivo en el país para que las cosas cambien. Esta radio que le llega a todo el país, quiero decir que el interior es magnífico, en comparación con Montevideo, es magnífico. ¿Cómo llegan al interior ustedes? No, no, no. Ya te digo, redes sociales, Whatsapp. Sin duda. Hay contacto con la gente, escuchan a la gente, se acerca la gente a ustedes, más allá de manejarse a través de las redes sociales. La gente adulta, la gente mayor. La gente del interior, el pueblo del interior, está muchísimo más conectado, muchísimo más interesado, muchísimo más preocupado por defender la soberanía. Que el montevideano. Bien, ¿tienes una pregunta? Sí. ¿Qué actitud toma el sindicato bancario, AEU, que siempre sale defendiendo la banca, defendiendo lo nuestro? Muy de izquierda, muy de izquierda. A AEU, muy de izquierda. Totalmente vendido, vendió al pueblo. Totalmente vendió al pueblo. Tengo una llamada telefónica, 23360-610, interno 217. ¿Quién está en línea? Buenas madrugadas. ¿Quién habla allí? Chao, chao, chao. Bueno, lo importante es que la firma sea igual a la firma de la credencial cívica. Sí, lo que decía la señora, lo sabemos, pero a ver, te voy a poner un ejemplo. El año pasado, yo estuve haciendo mesa en la calle, en la universidad, estaba yo ahí, 18-3 está en Narvaja. La gente venía con ganas de firmar, caliente, con ganas de firmar, y yo le decía, tenés que firmar, pará, tenés que firmar como la credencial. No me acuerdo. ¿Sabes la cantidad de firmas, miles de firmas que perdí? Y lo que pasa es que además nadie anda con la credencial en la credencial. Le digo, no te molestes, porque vas a estar en la rebelde de Prado, vas a ver miles de firmas de Prado, y no van a saber la credencial. ¿Sabés qué es peor? Están tan calientes, hay mucha gente que está muy caliente, que te firma igual, te mienta que dice que siempre firma igual y no firma igual. Y cuando vaya a la Corte Electoral esa firma, no es válida. ¿Pero por qué tiene que ser la credencial cívica y no la cédula de identidad? Sí, y preguntarle a la Corte Electoral. Estas son las reglas. Son reglas que vienen. Porque uno se maneja más con la cédula de identidad. Tengo una llamada telefónica, quiero estar en línea. Buenas madrugadas, ¿quién habla así? Buenas madrugadas. Hola, René. La abonicia que faltaba. Y también a Rija, el secretario. Muchas gracias, René. Me despierto y oigo esta conversación. Estoy maravillada, Gustavo. Sos el único, el único de la radio que nos deja hablar, nos deja decir lo que sentimos. Él, sos el único, Gustavo, te puedo asegurar, estoy maravillada con esa persona que está contigo hablando. Nicolás Álvaro Esbolla, Nicolás, Nicolás, Nicolás. ¿Viste que no soy la única que está muy caliente con este gobierno? Sí, ya lo sé. ¿Viste? Yo estoy hirviendo, estoy caliente. ¿Lo viste? Ahora, ¿tú firmás igual que la credencial cívica? No hay que firmar, que tengo 80 años. Casi nadie, casi nadie. Claro, casi nadie. Si no tengo los lentes, muchas veces no puedo firmar y no uso lentes. Claro, 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 claro. Y aparte de eso, soy franca. Yo es una vergüenza. Yo lo dije siempre y se lo digo a todo el barrio. Yo no saco los boletos juntos por nada del mundo. Lo voy a pagar como tienen que pagarse. Porque lo que quieren es sacar guardas de los ônibus. Esa gente sin trabajo lo que van a dejar. Tampoco nunca me pasé para el banco a cobrar las jubilaciones del banco. Yo cobro en hábitat. Yo sigo cobrando en hábitat. A mí no me van a dirigir ellos la vida. A mí no me la van a controlar ellos como un macaquito la vida. Que haga esto, que haga ellos para negocios de ellos y para conveniencia de ellos. ¿Eh? Y lo que dice el señor es cierto. No hay un periodista. No hay nadie. Son todos corderitos cuando hacen una entrevista. Todos corderitos cuando hacen una entrevista al político. Nadie se juega. Nadie se juega. Todo está esperando a ver el acomodo, cómo va a surgir esto. Es una verdadera vergüenza esto. Esto es un país que lo han pisoteado de una manera. Lo han destruido este país. Lo han destruido. Es una vergüenza ver la gente, cómo anda en la calle. Cómo pidiendo limosna, poco menos. Porque es así. Te encontrás con un montón de gente en la calle que a veces te pide. Si no tienes un apesito para el boleto, que no le llaman al boleto. Esa es la pura verdad. Y te salen a decir que todo está bien, que todo está bien. Bueno, la prueba está ahora con el museo que compraron, ¿no? Fíjate vos, no había plata para esto. Han tirado la plata del pueblo. Abran los ojos, como yo siempre lo digo por la radio. Abran los ojos, abran los ojos. Necesitábamos un museo de esos. Por si acaso alguien del pueblo, alguien de los barrios, puede ir algún día cuando no tienen ni para comer ni para el boleto. Y hubo una atrevida cuando salió a decir que éramos un montón de ignorantes. La ignorante es ella, porque no salen a ver la gente, la necesidad de los barrios, ver los pueblos. Ellos son los ignorantes, porque se llenan los bolsillos y no ven la necesidad de los demás. Esa es la pura vergüenza. Ellos son ignorantes. Uno es ignorante y otro es demasiado vivo. Tenemos un cascarreaje brutal, dijera el filtrado Raúl Sendil. Y eso me acuerdo siempre del viejo. La pura verdad, esto ya no da para más. Y este pueblo, si no abre los ojos, como yo siempre te lo digo por la radio, vamos otra vez al fondo. Nos van a tener peor, porque ahora hacen lo que ellos quieren, dirigen como ellos quieren. La plata que han tirado en este país, con la recificadora, con todos los desastres, con el ante el arena. Pero fíjate vos, qué poca vergüenza. Ha funcionado más el ante el arena, nada. Está quieto eso ahí, porque la gente sigue veniendo a actuar en esos tratos físicos y esos lados. Y la plata se tira y se tira y se tira. Y Juan Pueblo pagando y pagando y pagando impuestos y más impuestos y más suba de acá y más suba de allá. Esto es una vergüenza. Ya realizamos la afirmación de la Comisión Nacional contra la bancarización obligatoria. Tengo mensajes. Es la estrategia de los que mandan, crearon zombies adictos a todas clases de sustancias, de todas las clases sociales, abundan las bocas. Olor a chilca quemada. Los que pueden hacer algo están ciegos. Alonso Santos. Otro mensaje. No solo los bancos se favorecen. Hay casas de cobranzas que funcionan como bancos, pero con menos garantías. Tal vez se aproxima otro reseteo mundial. Saludos, Pablo. Lo dijimos. Calmala, René. Te va a dar algo. Redondiamos el tema. Vamos a redondear. Hay que juntar 260.000 firmas. Esto es un plebiscito. Vamos a explicar. Hay gente que lo sabe que es un plebiscito. Hay dos institutos clásicos de democracia directa. El referéndum, el plebiscito. El referéndum ataca la ley, las leyes. Pero tenés un año después de promulgada una ley. Ya pasó un año porque es del año 2014. Estamos en el 19. Así que el referéndum no entra acá. Solamente podemos ir a un plebiscito. Que es así, no hay ningún problema de tiempo y vacío sobre la Constitución. Es para que en la Constitución diga que está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Y por otro lado, con nuestro texto, le cerramos el paso a los bancos para que no puedan demandar al Estado, como hace a la TV, por ejemplo, cuando se les caiga este fabuloso negocio. O sea, estamos muy orgullosos de nuestro texto, que también lo encuentran en nuestra página web, que la voy a recordar ahora. La encuentran en internet www.noalabancarizacionobligatoria.com Y estamos en Facebook también, no a la bancarización obligatoria. Perdón, para cerrar, para conseguir este plebiscito, que es la reforma de la Constitución, primero tenemos que juntar 260.000 firmas. Esto vence en marzo. Tenemos solamente dos meses más. Lo bueno es que tenemos dos meses más. Tenemos dos meses más para juntar firmas. O sea, esto no está perdido. Le pido a todos que reaccionen, hablen con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos. Hablen de la bancarización obligatoria. Esto está pasando solamente en nuestro país. No existe en ningún otro país del mundo ley de bancarización obligatoria. Así que pónganse ya a juntar firmas. Vamos recién en el entorno de las 80.000. Vamos 80.000. Y tenemos que llegar a 260.000 firmas válidas. En marzo vence, ¿verdad? En marzo, tenemos hasta marzo porque en abril las tenemos que entregar. Pero cuando tengamos las firmas, si llegamos a las firmas, recién ahí la Corte Electoral dice, ok, vamos a un plebiscito. Ahí viene recién la consulta popular, que sería en las elecciones nacionales de octubre, cuando se vota presidente, la gente aparte, en la mesa de votación va a estar nuestra papeleta para meterla dentro del sobre. Y ahí la mitad más uno lo tiene que hacer. Más del 50% tiene que poner la papeleta dentro del sobre. Que vote a quien vote o no vote a ninguno. Bien. Esa sería la segunda etapa. Hola, Gustavo. Pobre de nosotros los veteranos, que no entendemos nada de internet. Ese es el punto. Que no podemos saber de los movimientos que hacemos en el banco. Gracias, María de Santa Rosa. Bueno, a ver, lo que les puedo ofrecer es lo siguiente. Usted, por ejemplo, yo no tengo impresora, ¿está? Tengo que ir a un cibercafé para imprimir una papeleta. Vayan a un cibercafé. No conocen internet, no tienen internet. Mándenme un whatsapp, un mensajito a mi número de celular que lo dije. Bien. Y entonces yo les mando un link desde donde descargar. El tema es, no tenemos dinero como para bancar gente. Tal cual. Cieno 94, 60, 60, 60. Más delar. Una pregunta. Sí. Si sirve la firma que levantó el doctor Salle y Piana. Todas las firmas van, terminan yendo para la misma juntada de firmas del doctor Salle. Claro. Son las de, claro, Salle forma parte del grupo. Claro. Sin lugar a dudas. Esa es la que quería saber. Sí. Sí. Les digo más. Inclusive, nosotros siempre publicamos la dirección del doctor Gustavo Salle para que las puedan mandar allí. Bien. O se las puedan entregar a cualquiera de los 500 voluntarios que tenemos en el país. Perfecto. Cuando tú decís 270.000 firmas, estamos hablando de firmas válidas. 260.000 firmas válidas. Van a decir que siempre conviene un poco más de firmas. Por eso les estoy diciendo que si tenemos 80.000, estamos precisando, hoy estamos precisando 200.000. Y las tenemos que juntar en dos meses. Así que a todo el que me está escuchando, aunque sea mayor, aunque no conozca nada, bueno, hable con sus hijos, hable con sus nietos, que la gente se ponga de pie a luchar por esto. Bien. Bueno, Nicolás Álvarez Moya, un verdadero placer, ¿eh? El mío. Y seguimos en comunicación. Fue mío. Seguimos en comunicación. Además, gracias. Repito, el trabajo que tú estás haciendo han sido pocos los que nos han dado un espacio. La televisión nos tiene totalmente prohibidos. Te agradezco. Sos una institución en la radio. Yo hace 30 años fui un cumpleaños de 15 y vos eras una figura. Y eras amigo de la chica, de la cumpleañera que cantaba en Cacho Bochinche, Mariana Colman. Ah, claro. Hace 30 años fui ese cumpleaños de 15. Ah, mirá. Y tú, hace 30 años eras una institución en la radio. Así que gracias por invitarme. Gracias. Buenas madrugadas, ¿eh? Y a las órdenes, como siempre, Nicolás Álvarez Moya, Walter Martínez. Gracias también, Walter. Les recuerdo el teléfono de Nicolás. 094 60 60 60. Muchas gracias.